Entonces, se va a respetar a todos los equipos por igual. ¿Qué vamos a ver del Zapriza en los semifinales? Entrega, esfuerzo y aquí en adelante ahora sí, seguir peleando por lo que va a ser el título. Hasta hoy podemos decir que estamos en la pelea por el título, vivimos un paso importante, si bien no se ganó, quedó lo que se quería, se calificó y ahora sí estamos en la pelea directa por el título. Entonces, nosotros tenemos una cosa muy clara, que todo el torneo o el esfuerzo que se ha hecho hasta el momento hay que remarcarlo en la etapa de semifinales y finales. Pues el apoyo de la afición se ha identificado en estos últimos partidos. ¿Ha sido clave esto para empujar al equipo? Sí, pero para nosotros siempre lo tenemos presente y lo sabemos. Pero también somos conscientes, siempre que la única forma de devolverles algo a la afición es brindándose dentro del campo de juego y tratando obviamente de sacar los resultados. ¿Vos decían que un pez gordo quedara afuera como a la Juelense? ¿E empezó a abrir más el camino para llegar a esa final? No, no, sin duda que nosotros nos preocupamos y nos ocupamos de nuestro trabajo y de lo que nos está pasando al día a día a nosotros. Ya después, ahora hay cuatro equipos calificados que seguramente han hecho un merito para estar dentro. Gracias, José. Buenas tardes. Gracias.